Se ha prorrogado la fecha de vencimiento de obligaciones tributarias solamente para ciertos distritos que han sufrido, digamos, los embates, no han tenido daños a consecuencia de estas inundaciones, por las lluvias causadas por todo ello. En sí, lo que Sunata ha hecho ha prorrogado la fecha de vencimiento tanto de las declaraciones mensuales como de la declaración anual. Ahora nosotros vamos a entrar a un enlace vía Zoom con Óscar Osorio. Él es, en realidad, como este es un cargo profesional de servicios al contribuyente de la Sunat, así se llama el cargo. ¿Por qué? Porque la Sunat ha prorrogado obligaciones tributarias hasta por tres meses en zonas de emergencia. Que nos explique el señor Osorio, representante de la Sunat, de qué se trata. Bienvenido, señor Osorio, a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Muy buenos días a todo tu público. En sí, como bien indica, se ha prorrogado la fecha de vencimiento de obligaciones tributarias solamente para ciertos distritos que han sufrido, digamos, los embates. No han tenido daños a consecuencia de estas inundaciones por las lluvias causadas por todo ello. En sí, lo que Sunat ha hecho, ha prorrogado la fecha de vencimiento tanto de las declaraciones mensuales como de la declaración anual. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Puede darnos más detalles? ¿Nos puede explicar? ¿Para quiénes? ¿Para todos? ¿Para las empresas? ¿Para las personas que no tienen empresas? Así es. En sí, esta prórroga es para todos aquellos contribuyentes que están en los distritos que señala, en este caso, el decreto supremo 030, 034 y 036 emitido por la presidencia del Consejo de Ministros. La presidencia del Consejo de Ministros ha determinado ciertos distritos que han sido afectados por estas lluvias. Así es, a nivel nacional. A estos distritos, en este caso, les va a favorecer esta prórroga de vencimientos. En sí, esta prórroga de vencimiento se va a partir del periodo de febrero para adelante, hasta el mes de junio. En este sentido, por ejemplo, ahora los que tenían que declarar en febrero, todos conocen que siempre se hace la declaración al mes siguiente. En este caso, los de febrero que tenían que declarar en marzo, ¿ahora cuándo van a poder declararlo? En junio. Igualito. Los de marzo, los que tenían que declarar en marzo, ¿ahora cuándo va a ser? De todas maneras, también pasa tres meses más. A todos se ha ampliado tres meses para que puedan hacer sus declaraciones más fácil, porque nosotros sabemos de que muchas personas lo han perdido todo en estos casos. Entonces, la jornal está dando esta facilidad para que puedan declarar después de tres meses. En este caso, los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y si la emergencia se amplía, ¿ustedes van a ampliar este tiempo? Claro, si hay una ampliación, por ejemplo, si hay otros decretos supremos, más adelante, que puede ser en abril, igualito. En este caso, nosotros tenemos la resolución de suprendencia 051-2019. Esta resolución es muy importante, porque se activa automáticamente. Les explico, esta resolución de suprendencia 051-2019 es una resolución que indica, ni bien sale un decreto supremo por desastres naturales, por emergencia, automáticamente se activa esta resolución de suprendencia. Entonces, si van a salir más decretos supremos indicando que hay ciertas zonas de emergencia por daños, por desastres naturales, automáticamente se activa esta resolución. Por el momento, por estas resoluciones y por estos decretos supremos, se ha prorrogado los meses de febrero, marzo, abril y mayo y junio hasta junio. A partir de junio ya van a poder hacer sus declaraciones. Y recuerden que también se ha ampliado la declaración jurada anual del año 2022. ¿Qué hora la declaración jurada anual? ¿Cuándo comenzaba? Comenzaba este mes, el 24 de marzo. Pero ahora también se ha ampliado. ¿Se ha ampliado para quiénes? Se ha ampliado para todos aquellos distritos, como les he indicado, de que han sufrido en este caso y están considerados en los decretos supremos. Se ha ampliado hasta el mes de junio, hasta del 15 de junio para adelante. Muy bien, entonces lo que tiene que quedar claro es de que estos decretos supremos incluyen a distritos a nivel nacional, no solamente estamos hablando de Lima, y que esto es para todos, es para empresas y es a nivel individual para las personas que emiten sus recibos por honorarios y diferentes facturas, pero también para las empresas. Pero recuerden que los principales contribuyentes nacionales no entran acá. Solamente en este caso serían las micro, las pequeñas empresas, las medianas empresas. ¿Qué quiere decir con los principales contribuyentes? ¿Qué quiere decir los principales contribuyentes? Para que todos entendamos. Los principales contribuyentes nacionales son las grandes empresas, las que facturan bastante, las que tienen, por ejemplo, establecimientos anexos sucursales en todo el país. Estas grandes empresas no están incluidos. Ahora, en sí, los departamentos que están incluidos en estos decretos supremos son en principio Arequipa, también Cajamarca, Piura, La Libertad, Lambayeque y algunos distritos de Lima. Distrito de Lima, como por ejemplo lo acabamos de ver en el caso de La Señora, que puede ser, por ejemplo, Punta Hermosa, que puede ser Santa María del Mar, San Bartolo, Punta Negra. Claro, y también todos los distritos de los departamentos mencionados en el norte. Toda la información me imagino que está en la página web también para quienes quieran entrar y tener detalles al respecto. Y Karina, y muy importante, recuerden que el decreto supremo necesariamente tiene que indicar que es por daños, porque hay muchos decretos supremos que solamente dicen peligro inminente. Estos decretos no, solamente es para los decretos supremos que dicen por daños, por desastres naturales. Muy bien, muchas gracias por explicarnos que hay esta prórroga para hacer estas declaraciones y obligaciones tributarias en la SUNAT. ¡Gracias!